Las lecturas de hoy, sobre todo el Salmo, que dice Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Nos hace alusión a esa cercanía de nuestro Señor que nos quiere ayudar. Y el Evangelio al final, ante este episodio de la mujer adúltera, nuestro Señor dice, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Esa cercanía de nuestro Señor, ese deseo de perdonarnos, ese deseo de salvarnos, está muy presente en uno de los sacramentos que Él nos dejó, que es el sacramento de la confesión. Si uno se acerca a la confesión con arrepentimiento, con propósito de no pecar más, y uno confiesa los pecados, los pecados son perdonados. Un milagro impresionante, esos pecados que tienen una gravedad altísima porque van contra Dios nuestro Señor, basta esa buena disposición de confesarse con sinceridad, con arrepentimiento, con propósito de no pecar más, todo queda perdonado. Pero nos podemos preguntar, y en estos días, en este tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a durar, quizá para la mayor parte de ustedes que escuchan esta santa misa, que están aquí presentes espiritualmente en esta santa misa, quizá es difícil conseguir el sacramento de la confesión. Probablemente muchos de ustedes tenían el hábito de confesarse cada 15 días, una vez por mes, o quizá hasta más seguido, y ahora no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo hacer para obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo hacer sobre todo si, por desgracia, hay un pecado grave, un pecado mortal? Pues sabemos que el camino normal, habitual, extraordinario que nuestro Señor pone a nuestro alcance para el perdón de los pecados es la confesión sacramental. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos? Pues nuestro Señor, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere perdonar, y Él siempre pone a nuestro alcance los medios para restablecer la amistad con Él, para perdonar los pecados. Y por eso, existe un recurso que quizá muchos de ustedes no lo conocen, pero que es sumamente importante conocerlo, que es la contrición perfecta. Entonces, vamos a poner mucha atención, porque es bien importante, no solamente para estos momentos, para la situación en que estamos ahora, sino es bien importante para la vida entera, para, en fin, para la salvación eterna. Dicen que la contrición perfecta es la llave de oro para entrar al cielo. Entonces, pongamos toda atención y compartamos esta misa con otros, inclusive después de la misa, la misa queda grabada en el Facebook. Entonces, procuremos compartir esta formación con muchos, para que muchos se beneficien de este tesoro que es la contrición perfecta. Entonces, primero, ¿qué es la contrición? ¿Qué significa contrición? Contrición, un sinónimo de contrición, es arrepentimiento. La contrición está formada, mejor dicho, sí, consta de tres elementos. El primer elemento es el dolor de los pecados, o sea, una contrición verdadera, es ese arrepentimiento verdadero, ese dolor por haber pecado, ese dolor por haber ofendido a Dios. Entonces, para que haya verdadera contrición, es necesario llorar, es necesario sentir ese dolor. No necesariamente, claro que ayuda cuando hay esas lágrimas, ese dolor así sensible, ayuda. Pero es sobre todo un acto de la voluntad, yo querer arrepentirme, yo quiero arrepentirme, yo quiero sentir el arrepentimiento. Entonces, ese acto de querer, de querer dolerse por haber pecado, ahí está ese dolor, ahí está ese arrepentimiento. O sea, no es necesario o no es indispensable que haya algo sensible, porque a veces puede ser que yo quiero arrepentirme, pero no siento nada. No se preocupe, no necesita sentir, el sentir ayuda, pero basta ese acto firme de la voluntad de querer arrepentirse. Entonces, volvemos. La contrición tiene tres elementos. El dolor de los pecados, el deseo de confesarse, si hay faltas graves, entonces esa contrición bien hecha, tiene que tener el deseo de confesarse cuanto antes. Por lo tanto, cuidado que no, el Señor va a arrepentir, y si ya obtuve la gracia de Dios, ya no voy a confesarme. La contrición incluye el deseo de confesarse cuanto antes. Y, por último, el propósito de no pecar más. O sea, si estoy en situación de pecado, Dios no lo quiera, pero quiero seguir pecando, y quiero obtener el perdón, pero quiero seguir pecando, entonces no me sirve la contrición. Tiene que haber un propósito firme de hacer todo lo posible para no pecar más. El propósito, así como la confesión, el propósito de no pecar más. Entonces, la contrición implica arrepentimiento, o sea, dolor de los pecados, el dolor por haber pecado, que es sobre todo un acto de voluntad, el deseo de confesarse cuanto antes, y ese deseo de no pecar más, ese poner todos los medios posibles para no pecar más. La contrición puede ser perfecta y puede ser imperfecta. Entonces, ahora viene lo importante. ¿Por qué? Porque la contrición perfecta es la que me devuelve la gracia de Dios. La contrición imperfecta no me devuelve la gracia de Dios. Entonces, la contrición perfecta es cuando ese arrepentimiento es movido por el amor a Dios. Es decir, yo, digamos que cometí, tuve la desgracia de cometer un pecado grave. Entonces, voy a procurar hacer un acto de contrición. Dijimos que era un arrepentimiento, el deseo de confesarse cuanto antes, el propósito de no pecar más. Pero lo que me mueve a arrepentirme al dolor de los pecados es pensar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí, yo sé que no sale en la cámara ahora, pero en nuestro Señor crucificado. Él quiso tanto por nosotros, que tanto nos ama. El que es tan bueno, no merecía que yo le haya ofendido. Él no merece mi ofensa. Me duele haberlo ofendido. Por él, porque él es bueno, porque él hizo tanto por mí. ¿Cómo es posible que yo le haya ofendido? Me duele tanto el haber sido ingrato para con él, el haber sido tan malo de ofenderlo a él que es tan bueno. Entonces, lo que me mueve a arrepentirme es el amor a Dios. Ese arrepentimiento movido por el amor a Dios se llama contrición perfecta. Es decir, un arrepentimiento movido por el amor a Dios, con el deseo de confesarme cuanto antes y con el propósito de no pecar más, se llama contrición perfecta. La contrición imperfecta es cuando yo me arrepiento con esos requisitos, con esos tres pilares, pero lo que me mueve no es el amor a Dios, sino el temor al infierno. O yo digo, y estoy perdiendo el cielo. Con este pecado que cometí no puedo entrar al cielo, me voy a ir al infierno. Entonces, por eso me arrepiento. Esa contrición es imperfecta, porque lo perfecto sería que sea por amor a Dios. Para la confesión, para que la confesión sea válida, si voy a recibir el sacramento de la confesión, para la confesión válida, basta que sea contrición imperfecta. Claro, lo ideal sería contrición perfecta, pero si ya tengo contrición imperfecta, la confesión es válida, recibo el perdón de los pecados. Pero un caso como ahora, que no podemos salir de casa, y quisiéramos pedir perdón a Dios por algún pecado grave, o por los pecados graves, ahí es necesario, para recuperar la gracia de Dios, la contrición perfecta. O sea, el arrepentimiento por amor a Dios. Entonces, aplicándolo en la práctica. Estamos en casa, no podemos salir. Quisiera confesarme, tengo en la conciencia el peso de un pecado grave. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a procurar hacer un acto de arrepentimiento por amor a Dios, con todo el alma, con todo el corazón. Ay, es que no siento nada, no importa. Haga el acto de voluntad, quiera arrepentirse, quiera pedirle perdón a Dios por amor a Él, porque Él no merecía que le haya ofendido, porque Él es tan bueno. Y junto con eso, un propósito de confesarse cuanto antes. Atención, repito, no existe la trampa de que ahora, pues, yo me arrepentí ya, entonces esto nunca te voy a tener que confesar más. No, porque si se presenta la oportunidad de confesarse, si acaba esta situación, no sabemos cuándo va a acabar, y puedo confesarme todo aquello que me arrepentí, aunque sea de manera perfecta, con tricción perfecta, yo debo ir a confesar, no podría acumulgar antes que eso. Entonces, debe haber la confesión, el propósito de confesarse, perdón. Debe haber ese propósito firme de confesarse cuanto antes. Y, por último, ese propósito firme de no pecar más. Si usted, estando en su casa, usted, con todo recogimiento, usted hace ese acto de arrepentimiento por amor a Dios, deseo de confesarse cuanto antes, propósito de confesarse cuanto antes, y propósito de no pecar más, si ese acto fue bien hecho, la persona recupera la gracia de Dios. ¿Para qué sirve esto? Claro, es obvio, ¿para qué sirve? Pero vamos a aplicarlo en varios sentidos. Primero, por ejemplo, si estuviésemos en una situación normal, o sea, si estuviese la confesión a la mano, al alcance, las misas normales, etc., la persona cometió un pecado grave. Si uno está habituado a hacer siempre ese acto de contrición perfecto, va a suceder que la persona no se habituó a vivir en pecado mortal. Ah, entonces cometió un pecado grave el día lunes, y solamente va a poder confesarse el día jueves. Bueno, arrepiéntase, haga ese acto de contrición perfecto ya ahora, y a partir de ahora, puede ser que esté en gracia de Dios. Claro, tendrá que confesarse, no va a acumulgar antes, se va a confesar, pero no pasó cuatro o cinco días en pecado grave, sino que ya, delante de Dios, ya está perdonado, ya está en gracia de Dios. Entonces, qué importante, aunque estemos en situaciones normales, estar siempre procurando ese acto de arrepentimiento por amor a Dios. Porque si uno se habituó a hacer el acto de contrición perfecto, si la muerte llega repentinamente, lo más probable es que la persona va a estar en gracia de Dios. Y si hay una situación de emergencia en la cual tiene que buscar un acto de contrición perfecto, ya estará acostumbrado, ya sabe hacer acto de contrición perfecto, ya sabe arrepentirse por amor a Dios y no por miedo, porque continuamente lo hace. Entonces, es algo que siempre hay que estarlo haciendo, acto de contrición perfecto, porque inclusive en situaciones normales tiene muchísimo valor. Pues, por otro lado, también nos va a servir, va a tener su efecto en una situación de emergencia. Pongamos una situación que no es la de ahora, una situación así, extrema. Estamos en un barco, suponiendo. El barco se está hundiendo. La persona tiene conciencia de estar en pecado grave, pecado mortal. O sea, si muere, muere en pecado mortal. Están cerradas las puertas del cielo. Y en el barco no hay un sacerdote. ¿Qué hacer? Calma, confianza en Dios, un acto de arrepentimiento perfecto, contrición perfecta. O sea, arrepentimiento por amor a Dios. Un propósito de decir, si salgo de esta situación me confieso cuanto antes. Y, por último, el propósito de no pecar más. Aquella persona se hundió el barco, no pudo confesarse, se va al cielo porque recuperó, si es que hizo bien ese acto, recuperó el estado de gracia. Entonces, importantísimo. Tengamos esto súper presente, súper en nuestro corazón. Esta posibilidad que tenemos de la contrición perfecta. Sobre todo en los momentos que estamos pasando ahora. ¿Cuánto tiempo pasaremos sin confesarnos? No sabemos. Pero no significa que ahora todo el mundo va a vivir en pecado mortal. O, claro, no es que todo el mundo cometa pecados mortales. Pero no es difícil cometer pecado mortal. Entonces, si hay conciencia de pecado mortal, pecado grave, acto de contrición perfecto. Un arrepentimiento profundo. Pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto Él sufrió por nosotros? ¿Cuánta ingratitud es cometer un pecado contra Dios, nuestro Señor? Entonces, arrepentirnos por amor a Él. Porque Él es tan bueno. Él merece nuestro respeto, nuestra adoración. Él merece todo. Y yo ofendiéndolo a Él. Entonces, que el motivo de mi dolor sea el amor a Dios. Propósito de confesarse cuanto antes. Es decir, no significa que voy a hacer un acto de contrición perfecta. Aquí puedo comulgar, voy a comulgar. No. Confiésese antes de comulgar. Y confiésese todos aquellos pecados que se arrepintió con contrición perfecta. Pero, ya muy probablemente estaba en gracia de Dios. Porque hizo ese acto de contrición perfecta. Y por último, ese propósito de no pecar más. Entonces, vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa. La gracia, porque es una gracia de Dios que tenemos que recibir. Dice arrepentimiento por amor a Dios. Cuidado, no se trata de un, ya lo dije varias veces, pero insisto. No se trata de un camino para evitar la confesión. Para nada. No se trata de eso. Se trata de una llave de oro para el cielo. Es decir, habituarse a continuamente, y sobre todo cuando es necesario, un acto de contrición, de arrepentimiento por amor a Dios. Y, claro, se presenta la oportunidad de confesarse. Nos confesamos de todo. Pero, de esa manera, yo estaré viviendo siempre en gracia de Dios. Y, cuando vienen situaciones apretadas, complicadas, como la de ahora, estamos en casa, no estamos con coronavirus, o por lo menos no sabemos todavía si estamos con coronavirus, pero estamos en gracia de Dios. Y, con la seguridad, la serenidad, de que, como dice el Salmo de hoy, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, inclusive cuando no podemos acercarnos al sacramento, Él está con nosotros porque nos da un recurso, que es la contrición perfecta para recuperar la gracia de Dios. Y después, claro, cuando haya la oportunidad, nos confesaremos. Pero, ahora sentimos esa cercanía de nuestro Señor que nos quiere perdonar. Y, como le decía a la mujer del Evangelio de hoy, anda y en adelante no peques más. Es decir, la contrición con ese propósito de confesarse y de no pecar más. A Dios le agrada esa actitud, de ese propósito firme de no quiero pecar más. Ave María Purísima. Sin pecado.